La exposición me pareció sensacional, creo que es una exposición que vale por mucho la pena para quienes nos gusta el cine, es bastante ilustradora y de forma muy gráfica te va presentando pues toda la producción cinematográfica de Kubrick. Si te puedes, si puedes coincidir con el curador, es sensacional el recorrido con él porque lo hace de una forma tan relajada, tan divertida, tan entendible vale la pena volverla a ver, yo voy a regresar a verla porque creo que todavía falta mucho que ver y poder captar de toda la exposición y yo creo que lo que más me gustó son las grandes pantallas donde se van presentando extractos bien importantes de cada una de las películas, eso me parece sensacional y que cada una de las salas esté de forma muy temática dirigida a cada una de las películas sin mencionar el espacio, el diseño, la iluminación, la fotografía, los objetos, bueno, todo está sensacional, me gusta mucho.